Desde la carretera central, sector de la isla, en el distrito de Pacha, donde se ha logrado recuperar, se ha encontrado un cadáver de una de las víctimas del accidente de tránsito, suscitado el día de ayer en horas de la noche, un automóvil que partió de la ciudad de Lima con destino a Huancayo, con seis personas a bordo, se precipitó al río Mantaro, en el sector de Malpaso. Solo dos personas pudieron salir con vida, entre ellos un joven de nombre Denis García Castillo, de 25 años, y una menor de nombre Chantal Ramos García, de 12 años, natural de Argentina. Entre los desaparecidos se encuentra Lupe García Sedano, de 60, una peruana con residencia en Italia, que tenía previsto llegar hasta Huancayo porque una comisión integrada por sus familiares y amistades la iban a recepcionar en medio de una ceremonia, en medio de una fiesta, ya que después de 15 años llegó al Perú para visitar a sus parientes. Entre los desaparecidos también está Berta Isidro García Iauri, de 50 años, una conocida curandera, Sonia Pacheco Fretel, y su hermano Manuel Pacheco Fretel, el conductor del vehículo siniestrado. Hasta el momento el cadáver no ha sido identificado, no ha sido reconocido, nos indican de que se trata, se trataría de una mujer. ¿Y quién más? En este caso el otro jovencito también es tu familia. Sí, mi familia. Él también por sus propios medios han tenido que salir, ¿no? ¿Quién te ayudó? Porque entiendo que llegaste, ¿tú misma llegaste a Orias o alguien te esperaba ya a Orias acá para que te rescate? No, sino que yo estaba nadando, estaba ya antes de guerra, abajo, pero. Estaban unas plantas y empecé a gritar, auxilio. Y mi tío Delphi subió, pudo subir, hizo lo posible para subir, pidió ayuda, y vino una persona y me dijo, si quieres ayuda, y le dije, sí, 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 por favor. Me dijo, ven un toque, me agarraron de la soga, de soga, así la cintura, y me empezaron a subir. Ah, caramba. Bien. Chantal, me imagino que también estás muy entristecida, y tú pides el apoyo también para que puedan recuperar a tus familiares, ¿verdad? Sí. ¿Qué le dirías a la población, a las autoridades? ¿Cómo? Que te apoyen, que ayuden, ¿no?, a ubicar a los cuerpos. Sí, 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 un favor que pasen, que sea, y que vayan viendo a los cuerpos, porque solo somos pocas personas que estamos ahora viendo, que bajen de los autos, que piden y que ayuden. En el momento del accidente estaba lloviendo, ¿qué es lo que pudiste ver antes de que el vehículo cayera al río? Y empezó como que a temblar, todo, y yo me hice herida, todo acá. Ah, tienes, este, lesiones acá en la mano, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Un vehículo les cerró el pase, verdad? Sí. ¿Qué era? Las demás personas eran tus mismos familiares, ¿no? El conductor también del vehículo. Sí, también. Bien, gracias, Chantal. Tus papis están en camino, indican, ¿no? Sí. ¿Qué te dijeron? ¿A qué hora llegan? Ellos ya llegan mañana. Ah, mañana. Yo de Argentina. ¿Y con qué motivo habías llegado de Argentina? Yo venía con motivos ya desde hace años, que veníamos a pasear acá con mi abuela. ¿En épocas de vacaciones? Mi abuela venía de Italia, hace 12 años, nunca la conocí. Ah, nunca, o sea, recién conociste a tu abuelita. ¿Y qué es lo que te dijo? ¿Vamos a Huancayo? ¿Te dijo? Sí, yo tenía todos los boletos pagados y, bueno, fuimos. Y vivimos, todo normal, hasta que pongo este caso. ¿Qué iban a hacer en...? ¿Te contó algo que tenían planeado hacer en Huancayo? En Huancayo íbamos a llegar y era porque mi bisabuela murió. ¿Qué era más? Y queríamos venir acá a verla. Ah, qué era más. ¿Cuánto tiempo tenías planeado quedarte acá en...? Yo tenía tiempo hasta el 22. Casi un poco más de una semana, ¿no? Entonces, bien.